Cuando veas en la caja de Wong Metro, Saga Falabella o Offertop un talonario con estos tickets, es la posibilidad de que con un sol o más, si gustas, puedas apoyar a que muchísimos niños en nuestro país tengan partida de nacimiento y por lo tanto tengan acceso a la salud pública. Podemos salvar la vida de muchísimos niños que están muriendo de manera absurda e innecesaria. Súmate y apoya a UNICEF.